El día de ayer a las 8 de la mañana del día de hoy ya tan solo llovió en el municipio de la graduación de los años. Yo les pediría, si me lo permiten, que podamos ir como desaparecidos. ¿Cómo vamos en términos de excesos? Porque desgraciadamente, sobre el chón, los planteamientos que le he hecho. Una más bonita, una más divertida, como cualquier... ¿Dónde está? En el recinto ferial, señor. El agua embutellada. Y bajando más víveres. Ya, señor Robbins. Gracias.